¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteCronoDios y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, les traigo la victoria número 4000 en Fall Guys. Hacía mucho tiempo, la verdad, que no llegábamos a un número tan especial, así que espero que disfrutéis muchísimo de la partida y, nada, espero que vaya muy bien. Muchos de vosotros, gente, me habéis estado diciendo que el día 9 de mayo, el día de hoy, se estaba rumoreando muchísimo de que podía salir Fall Guys gratis. Y la verdad es que yo, sinceramente, me lo había creído porque mucha gente lo decía, que iba a salir gratis. Pero, gente, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, que son las 7 de la tarde, todavía no ha salido ninguna noticia de que vaya a salir ni Fall Guys gratis, ni que vaya a salir absolutamente nada. Así que, bueno, si sale algo, ¿vale? O lo que sea, ya os lo comentaré en el vídeo de mañana, así que, nada, pues eso. Quiero que sepáis, gente, que cada día estoy en directo en Twitch esperando a que digan algo Fall Guys a cualquier noticia, así que podéis pasaros por los directos, que, la verdad, es que últimamente están teniendo mucho apoyo. Y también os recomiendo que paséis por mi canal de TikTok, que estoy subiendo TikTok diario y, la verdad, es que son muy interesantes y a la gente le está gustando mucho. Últimamente están pillando casi todos más de un millón de visitas, o sea, estamos locos de la cabeza. Así que, nada, gente, dejad un like, que se agradece mucho. Espero que guste mucho la partida, la victoria a 4.000 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Entonces, lógicamente, va a ser más complicado. Es lo que hay, es lo que hay. Aparta, hombre, bicho. Flipa lo que acabo de ver. ¿El qué? ¿Qué has visto? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso, no? Hostia. No más, no me ha funcionado eso. Vale, perfecto. ¡Ojo, rascafangos! Vale, me gusta. Nice, nice, nice. ¡Perezón! Gracias por el Prime, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tirar una ruleta, vamos a ver qué premio consigues por la sub. Vamos allá. A ver, a ver, qué consigues. Y te llevas un juego común. Bueno, te llevas un juego de entre 1 euro y 10 euros de Steam. ¿A qué modelador hablo? Porque no me han dado la key. Eh, Kenzo, no me suena que te hayas suscrito hoy. En plan... Kenzo se ha suscrito, no me suena el nombre. Kenzo. No sé. En plan... ¿Por qué está Alberto en la partida? Estar Alberto en la partida, tío. Me parto. Hola, ¿podéis apartar? Esto. Ok. Vale. Esto así. Esto así. Esto por arriba. Por abajo. Por abajo. Esos van volando. Esos por ahí. Oye. ¿Pero cuál es esto, tú? Vale. Hasta luego, chavales. Nos vemos en la meta. Uno, dos, tres. ¡Ah! No me ha salido. ¡Fuck! Uno, dos, tres. Vale. Ya está. Lo tenemos. ¡Hostia! Vaya desliz, tú. ¡Qué locura! Me acabo de suscribir. Pues no he compartido... No he compartido supe, entonces. Kenzo. ¡Ey, Yasin! Thank you for the host. Welcome. Welcome, welcome. Thank you, Yasin. Thank you, Yasin. What's up? What's up, what's up? This is my possible... Eh... 4000 win. Okay. Okay. Vale, no parecen malos. Mmm, qué bueno. Este no parece malo, este. ¿What? Okay. ¿Vale? Está Alberto y otro ahí arriba. Esperando. Somos seis. Vale, bien. Buena. Bueno, este. No sé quién es, pero... El tío domina. Vale. GG 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 Victoria 4000 Buena partida, gente GG Buena partida Le hemos liado muchísimo, eh Ahí a la gente Muy, muy buena Victoria 4000 La verdad Me ha gustado al final Me ha gustado, me ha molado Me ha molado, me ha molado GG Buena partida Como la partida ha durado tan poco Y solo han sido tres rondas Os pongo la final de la victoria 3999 Que es mucho mejor Que lo que acabáis de ver en el vídeo Bueno, espero que disfrutéis de esa partida Méntimos hasta 10 euros Premium Mínimo son 8 euros Y el máximo no sé cuánto es Realmente de premium No tengo ni idea Eh, las legendarias Son mínimo 20 euros Legendarias son mínimo 20 euros Y las Diamond Son mínimo 20 euros Y Pueden llegar hasta 50 euros Creo Bueno, han tocado juegos De 54 O sea, a mí me dijo una persona Que le tocó uno De 54 euros De Steam Así que, bueno Te puede tocar en Diamond Pues eso Mínimo 20 Máximo 50 Y algo ¿Sabes? El resultado de la última ruleta Creo que fue premium Si no me equivoco Lo vemos en un momento A ver cuánto Eh, ah, no Común La última ruleta Fue común Vale Ha muerto uno Somos 10 de la partida Somos lo máximo Que pueda haber Está Juanmita ¿Quién es? Está Juanmita Me suena Creo que hemos jugado Varias partidas hoy con él ¿No? Será alguien del chat Supongo Me suena el nombre No sé quién es realmente Juanmita ¿Quién es? ¿Es alguien del chat? En plan, no sé Vale Son dos saltos aquí Vale Ha muerto 3 4 Un sub Un sub De Sure Aitor Joder El sub De todo el mundo Juanmita Foto 8 Foto 8 Vale Quedamos un montón Quedamos 5 todavía Saltamos Saltamos Pasamos aquí Pasamos aquí Pasamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Pero Bandic No era la última Estás bien Bandic Estás bien No queda Ni siquiera El pobre apuntador Bueno, pues nada La partida de Trayhard ¿Saben? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, bro? No No Vale Qué lagazo O sea, no para de meterme lagazos El Fall Guys, tío No para de meterme lagazos El juego, tío No sé En las finales me pasa, tío En Hexagonia de antes también Un lagazo No sé Un lagazo Un lagazo Un lagazo Un lagazo Claro que acabamos todos los dos, eh Nos queda nada ya Se acaba ya Tres, dos, uno Se acabó GG, bien jugado, bro GG Buen empate, muy guapo Muy guapa la partida esta Me ha gustado Me ha gustado Muy, 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 muy guapa